Esta mentalidad que poco a poco está cambiando y gracias a Dios que estamos aquí y mira la cantidad de gente que ya estamos despertando, es así poco a poco, somos 10 hoy, mañana podemos ser 15 y al otro día podemos ser 20 y así sucesivamente, pero tenemos que crear esa cultura, esa cultura de conectividad y apoyarnos. Cuando ven tarde, no hacen bochinche, mira, páramelo ahí, aquí no hay bochinche, porque el conflicto es entre ahora y las familias, o sea, han habido problemas de, el proyecto lo que están echando hacia adelante, pero entre las familias se perea, tenían problemas de machismo, de hombres que le dan a la mujer, con el alcohol y han tenido que salir, ahora mismo ya no hay hombres, la mayoría de las mujeres son mujeres y, pero nada, el ejemplo aquí es que si hay organizaciones que si pueden apoyar una posibilidad como esta. Yo estoy de acuerdo, o sea, todo el mundo ha dicho tantas cosas y yo pienso que estamos tan y tan de acuerdo en las necesidades y lo que tenemos para trabajar. Ustedes, al día de hoy, ¿quién ha conocido APRODE? ¿Quién supo de APRODE que no haya sido hoy? ¿Afuera de qué? Esa es la pregunta. ¿Tú conoces APRODE? No, yo lo conocí. Yo lo conocí en la asamblea última que hubo. Sí, que hay. Ok. ¿Y este centro, el centro ecoturístico de APRODE? ¿Usted sabe que existía? No, yo sabía que existía, pero no había venido. Pues, APRODE logró conseguir esto del gobierno, que tampoco se nos querían dar, es una lucha grande. APRODE siempre ha estado aquí peleando la falta de incorporación de la comunidad. Y ellos siempre estuvieron ahí diciendo que nosotros queremos participación en el proceso de la división. En estos momentos, se supone que nosotros tengamos una cierta cantidad dentro de la junta, el LRA, como lo dicen. Y en estos momentos tenemos dos representantes de lo ISA, que no son ni de aquí. Contrado por el alcalde. Este, pero a lo que me quería, me estoy viendo desde el tema. Lo que yo me quería es que el centro APRODE, y Mario puede hablar un poquito de esto, la visión es de poder crear, es de empoderar nuestra comunidad y poder crear autoempleo, poder crear cooperativas, poder crear nuestra empresa. Y tenemos una estructura aquí para hacer las cosas que no nos llevamos la información. Debemos unirnos, ¿verdad?, y seguir este educando. Y yo pienso que nosotros debemos crear cierta gente conciencia y traer personas que nos digan sobre todos los fondos que hay en estos momentos federales, al igual que estatales y municipales, si alguno, para crear cooperativas y microempresas. Y yo pienso que tenemos una buena estructura aquí, y muchas buenas partes para crear más. ¿Qué quiero decir? Quería dejarles saber, en cuanto al tiempo, lo hicimos, la convocatoria era de cuatro a seis, porque cuando cae la noche, esto es boca de los bolsarín. Entonces, vamos a tratar, empezamos más tardecito, quince minutos más, para que cuando salgamos con la gente, tengamos seguridad a la hora de salir. Manuel o Leti, ¿cuál de los dos? Leti. Ah, yo quería dar dos detalles. Bueno, cuando en la escuela parcial de Agua Clara, eso nos teníamos 211 estudiantes, mientras la María Idones de Fajal tenía 64 estudiantes. La María Idones permanece abierta, a nosotros nos cerraron. La excusa de cerrar nos eran dos árboles de caoba que teníamos al frente, Pero nada, sabemos que esto es política, pero lo que me preocupa es que la nueva reforma educativa no contempla mantener escuelas abiertas. El departamento de educación está promoviendo la mala educación y nosotros necesitamos que cuando hablen mal de la educación de Puerto Rico, ustedes se levanten y dicen, no, nosotros tenemos los mejores profesores ahora mismo, ¿por qué no llaman de Estados Unidos y de otros países? Porque aunque se iba a tener una sola escuela elemental, eso no garantiza que permanezca esa escuela ahí. Los grandes intereses están detrás de las escuelas buenas, no sabemos por qué, ¿verdad? Siguen invirtiendo de esta forma y sin sentido, ni qué sé yo, pero algo hay por ahí. Y es una de las cosas, pues, que estamos batallando porque, pues, nuestra escuela sigue saliendo mal, por más que haya cosas, siguen saliendo mal y seguimos saliendo mal. Y hay algo detrás de esto y es seguir cerrando. Tal vez quieran cerrar municipios y unirnos con otros municipios y ya ustedes saben que eso es un... Ella es con un esquema actual, exacto, para continuar el cierre en Buenos Aires, entonces, quería hablar de Ay Bonitos, los que han ido a festivales de Ay Bonitos, festivales de Ay Bonitos. No sé si ustedes se fijan que son muchos que os ponen la plaza y la gente se identifican con camisetas de colores. Vamos a suponer, vamos a suponer, este, Dali, voy a utilizar aquí un ejemplo, pero Dali tiene Tony Autocentro, ¿no? Autocentro, pues, ella reparte camisetas, ella hace auto, eso, pero lo que se pueda vender en ese yo, ¿verdad? Este, es para, tiene unos propósitos y me encantó, porque yo hablo con la gente y son centros cooperativistas. Lo que ellos hacen, lo que ellos hacen, la comunidad junto con el convencio, se une y dice, yo le digo a Alitales, yo quiero poner un kiosco, tú no lo puedes adjudiciar. Dice, ok, pero tú entonces, puse en todos ustedes mi camiseta. Ella me regala la camiseta, que estamos todos trabajando en eso, entonces, las comunidades también ahí identificaron terrenos vacíos y el alcalde le daba permiso a ellos a cultivar esos terrenos. Y lo que se cultiva se lleva a los centros que venden, pero son ideas así, ¿verdad?, que se podrán remunerar. Bueno, yo creo que tenemos tres temas. Tenemos el compromiso de traer el recurso para hablar sobre el mapa de calificación. Tenemos el tema de trabajar el reciclaje en el municipio y de la investigación de los ponenores y las sugerencias excelentes que entonces se unen con esa otra preocupación de rescatar las escuelas y el cooperativismo. Yo creo que el cooperativismo resuelve un montón de los temas, que es el reciclaje y la necesidad de generar esta empresa. ¿Qué les parece entonces si adoptamos esos tres temas y los trabajamos para la próxima asamblea? Sí, ese es el primero. Calificación, reciclaje y el cooperativismo. En cuanto al cooperativismo, vamos a traer recursos. Yo no sé de cooperativismo, pero a mí me encantaría dejar de trabajar para el gobierno y trabajar para mí. Así que, el cooperativismo lo vamos a incluir, lo vamos a unir con el esfuerzo de la escuela. A los dos temas, tanto a rescatar los espacios como el reciclaje. Yo creo que la escuela recuja en cada grupo. Sí, sí. Sí, Manuel va a cerrar la hora. ¿Les parece bien que lo llevemos? Votamos por que si hayan esos nuestros tres temas. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Calificación, reciclaje y cooperativismo. Correcto. Y el cooperativismo y el reciclaje los podemos, ¿verdad? Rescatar los espacios, pues entonces serían cuatro. Rescatar nuestros espacios, hablando de las escuelas. Ella mencionó parcelas, pero, ¿verdad? Mis hijos estaban en el río bajo. Y yo sé que la comunidad estaba interesada en rescatar la escuela y la escuela está perdida. Y afectó muchísimo también el tránsito, así que si lo hacemos con un plan, son parcelas, podríamos traer a la comunidad de Río Bajo y hacer la invitación también. ¿Les parece bien? Sí. Sí. A ver, voy a decir esfuerzo, pero pensando en la distancia que hay de Río Bajo al pueblo, yo creo que menos esto lo meten, que es posible. Sí, lo han pensado vos, la verdad, pero por lo menos yo pienso que allí se puede hacer un centro de salud, no de salud, sino de servicios de salud. La comunidad quería hacer un tracking para caminar allí. La comunidad quería hacer algo como educativo para estar abierto después de las 3 de la tarde. La comunidad ya había identificado sus necesidades y quería que le transfirieran a la escuela, pero nunca ocurrió. Así que... Es importante que la zona hay. La comunidad, cuando hay en cuenta, la mujer, entre las diferencias del gobierno, tesorra pública, disponible. Pero fue lo que se logró hacer. Y entonces todo el mundo no tenía que ir a la gente, y allí tiene un grupo de haitias que todo el mundo va a evolucionar a su problema allí. Miren, la comunidad mayor de Silva son ancianos y ellos no tienen dónde ir a escuchar un buen trío. Entonces los mismos estudiantes que tocan música pueden ir el fin de semana, no sé, una bohemia, algo, y comprar una paquillita, dos dólares. Hasta el barón. Los viejitos no se mueran. Es que el que pasa en México. Que cuando vi a México, no se mueren en chichuritas, cosas así. No, no, si no, va a quedarla coger. Miren, mi esposo se excusa por no haber estado presente. Él me dijo, Arne, si en algún momento tú puedes mencionar la posibilidad de que se pueda dialogar con Casa Pueblo para que vengan como recursos a subir nuestra autoestima y saber que sí hay posibilidad. Me dijo que si se pudiera hacer algún proyecto de colaboración con Casa Pueblo y la posibilidad de aprovechar y obtener desde el virus y la bolera, no esperar por el gobierno. De alguna manera administrar sin esperar por el gobierno. Yo sé que eso es cuesta ver. En realidad ya se fue. Ya se fue. Y aún no ha sentido que hay un complejo de vivienda asistida con enfermería. Y lo tuvo. Ah, pero ¿quién tiene eso? Es una compañía privada. Ya lo tiene. Entonces ya está arreglando. Está como un plan de emergencia. Entonces me dijo que se podía tratar mejor en la feria del libro. La feria del libro, hacer una actividad todo integrada, computros, el que del comienzo y eso. Hacer tanto en la feria del libro para ir promocionando algo de diferentes maneras. Excelente. Y él se excusa de que no cuesta porque él está trabajando con ese urinador. Y entonces pues entra a trabajar, pero me dijo por favor menciona eso por si acaso se puede poner en la agenda. Ok, gracias. Excelente. Lo acabo de anunar. Vamos con ella. Después de ir a hacer un anuncio, Manuel y Sierra Dalí. Siguiendo la línea de ella, lo que conocen de un marionador es un marao. Que queda un sitio bien alto, bien bonito. Está tan alto aquí. Esto tiene como que el potencial para llegar a ser lo que es un marionador. Sería bueno que hicieran una visita porque Casamorlo está bien lejos, pero está bien lejos. Y es como más difícil hacer el contacto de que vengan. Pero tal vez la gente de marionador pueden llegar aquí y se puede ir más. Podemos hacer una brigada de las personas que se quieran involucrar para ayudar a los alrededores y hacer una actividad para la comunidad. Esa es Mariana la de un marcado. Sí, la de un marcado. No, a Mariana es un marcado. Es un marcado. Porque hay Mariana en un marcado. A la final del pensamiento que tenía. Se puede hacer una actividad y de una brigada para poner esto más en condiciones y hacer una actividad y darla como salga. Una actividad que cada persona con un kiosquito, por ejemplo, a llamarles artistas, ella puede montar el kiosquito, todos los artistas de Seida, que quieran ver y montar el kiosquito, se trae música y se invita a la comunidad. Y así se toma la información de los que están dispuestos, teléfonos, para seguir enamorando a la gente y sacándolos de la depresión porque la gente no se está involucrando, porque la gente está deprimida. Y estoy andando por mí. O sea, hay veces que no tengo ánimo de nada. Y el baile. Entonces, nos pasamos estos pasos para trasladar los metados de ánimo. Para cerrar con mi kiosito, no, dicen, me pago esto. Mira, hay una información que envió. Una compañera de una asamblea de vuelos que está trabajando mucho con los pensionados y mandó un mensaje para compartirlo aquí, que es interesado. Ok. Se acuerda apoyar la actividad convocada por la unión el 15 de octubre frente al Tribunal Federal. Se propone utilizar a los pensionados de nuestros capítulos para su asistencia a la misma, igual a los trabajadores que puedan asistir. Dillo Díaz se ve en el Supremo el caso de la constitucionalidad de la Junta de Centrofiscal. Bueno. Aquí hay dos preguntas. ¿Quién sabe tú? Bueno, te vas a dar a escuchar ahora. Después nos da la información para continuar la maniña. Sí, también. Y si lo sabemos lo que está en primera, la va a dar a la respuesta. Sí, claro. La vamos a dar a la ayuda. La próxima ocasión. Hola, gente. Las reuniones van a ser de dos horas. Están empezando todos los sábados. Luego indicamos que sábado no es. No, todos los sábados. Pero no es sábado. ¿De qué ha pasado? Dos meses. Un año también es un sábado. Pero la próxima, para coordinar, lo que nos coordinamos y nos organizamos, va a ser el 26 de octubre, proponemos el 2 de noviembre. ¿Puede el 2 de noviembre? El sábado, el 2 de noviembre. Tenemos tres estés pechos para que nos digan cuál es el año. De tres horas. Tengo el inglés y el español, porque tengo un poco nervioso, así que perdón. Tengo de 10 a 12, esa es una. De cuatro o de cuatro a siete. ¿Ustedes deciden ahora? ¿Lo decidimos en conjunto? ¿Cuándo sucede? Yo sugerí que iba a los dos a cuatro, porque ya va moviendo. La base se está totalmente en conjunto. Y entonces se nos haría. ¿La compañera sugiere dos a cuatro? Dos a cuatro. ¿Votación dos a cuatro? Dos a cuatro. Dos a cuatro. Dos a cuatro. ¿Prefieren en la plaza? ¿Prefieren a consumir en otro sitio? ¿En la plaza no puede saber nada? ¿A participación? Sí. Porque la gente tiene como que miedo de llegar acá. Es más accesible para mí. Tal vez es más concentrado. Ok. En la plaza. ¿Plaza de los machos? ¿En la carpeta de los cimientos? ¿O en la plaza de los machos? Ok. Plaza pública, plaza de los machos. ¿Plaza de los machos? Playa de los machos. ¿Alguien tiene otra sugerencia? ¿Por qué no nos citamos aquí? Porque para las facilidades es cuestión de acostumbrarse. Al principio yo lo encontraba lejos. Pero es cuestión de acostumbrarse. Hay que visitar y que la gente vea que tiene algo. ¿Por qué es de hecho? Porque todo lo ya provee. Esto es de acuerdo. Nosotros somos un reírculo. ¿Verdad? Se puede hacer una, para la escuela, para la gente. Y después de hacer un reírculo más. ¿La próxima quieren hacer en la plaza? ¿O en los machos? ¿En la plaza? En la plaza. ¿En la plaza? ¿En la plaza? En el segundo como que muy ayer. No sé. No, pero menos. Pero que... Y el soltando de cada uno lleve su silla. Pero fíjate que hay cosas. Los delquillos comenzaron la plaza. Pero ya están buscando un ruaje. Un sol. Un ruaje. En el chile nos están felicitando porque nosotros tenemos esto. Sí, pero bueno, esto no es la plaza porque así la gente está empezando a ir 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 a ir. Sí, pero que no es la plaza para ir a 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 la loruleta. Enverificar, enverificar, eso es un riesgo que vamos a tener que mitigar. ¿Tiene que ser un movimiento para llegar aquí? Sí. En la gente ya está, veo, pues, echó para acá. Pienso que tenemos ya cuatro o cinco buenas iniciativas que podemos comenzar a trabajar. La próxima vamos a hacerla aquí y cuando sea es cosa para informar al pueblo, lo podemos hacer en la parte. Yo tengo que ver, el 15, el 15, el 15. Es el viernes, es la parada de Navidad en la Plaza de la Ciudad de México. Puede ser el 2 de noviembre, el 2 de noviembre, no es el viernes, porque es de sábado, pero que va a empezar la actividad en la plaza. Ok, para alzar el alza de manos, el de noviembre 2, de 2 a 4, ¿a quién aprovecha? Alza de manos, ¿a quién aprovecha para la próxima? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién desea el pueblo? ¿Qué? La en la Plaza. Yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que es una de las personas que están en la plaza. Oh, porque es porque yo creo que 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 no es un pueblo. Noviembre, 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 de 4 a 6, todos les dan información de la mujer que nos comuniquemos con ustedes. Vamos a maritar primero si la plaza está disponible en ese horario y le vamos a dejar saber y luego nos vamos a poner en las redes sociales. O nos vamos a invitar utilizando el método que seleccionaron en el cuestionario. ¿Todo el mundo quiere nuestra parte del cuestionario? Sí, sí, yo tengo aquí el cuestionario. Ok, de 4 a 6. De 4 a 6, perdón, es. 4 a 100 para que el suelo no esté tan fuerte. Sí, ese día se puede llevar. Ese día se puede llevar. Claro. La gente de ese día, la gente de ese día, a tu pregunta, es bueno que disfrutamos esta cosa porque somos nuevos, estamos empezando. ¿Cómo es que vamos a actuar? Acabamos de decidir cuatro temas. Para ese día vamos a tratar de tener la información de lo que se va a hacer para esos cuatro temas. ¿Cuándo viene la persona a hablar del mapa de calificación? ¿Qué identificamos sobre? Vamos a informar sobre la investigación de reciclaje. Vamos a verificar lo que se pudo hacer con relación a lo de cooperativismo y vamos a identificar si ya la escuela se traspasó al municipio. Los temas que se discuten hoy se trabajan en la próxima agenda y se abre a turno ese día para traer nuevas ideas. Ok, mi pregunta es, si queremos agrandar el fondo. Ajá. Multiplicando. ¿Cómo crees, mis? Nada más supone que va a ser de cuatro a seis en la plaza. ¿De dos a cada día? Porque sí en la plaza. Podemos llegar un grupito primero. Poner una musiquita allí, cosa de que la gente faciliza, de que está musiquando allá. La que es solamente llamar la atención. Y si se puede, dos o tres días antes o cinco días antes, repartir, este, como, como, asaltear después a los que interese estos temas. Lo hicimos, repetimos 500 plazos. Pero te vamos a dar el plazo para que se diga el plazo de paixín. ¿Y lo mismo para el semilla? Sí, sí, sí. ¿Cómo crees, Sebastián? Excelente, sugerencia. ¿Te anotaste en el grupo organizativo? No. No, pues. Deberías, deberías. Este, la persona que esté interesada en formar parte del grupo organizacional, creamos John Drive de Google. Todos los documentos que creamos los compartimos y tenemos un grupo en WhatsApp. Porque son los que se van a encargar de tomar las decisiones. Recuerden que esto es horizontal. Así que aquí, necesitamos más manos. Así que, bienvenido. Una pregunta, los temas, ¿cómo se le da el seguimiento? ¿Los vamos a romper con un grupo de interés? Es un grupo de trabajo basado a los temas, sí. Correcto. Este, la pregunta que hay que hacer es, ¿quién quiere participar de cada uno de los temas muy antes de irnos? Este, y se incorpora dentro del grupo organizacional para eso en particular. Y, bueno, antes, más adelante no estabamos hablando de, de, una vez, o sea, ya se está estableciendo, pero, eh, el, 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 eh. con la red de la asamblea. Eso lo está haciendo ahora mismo dentro del grupo organizacional. Hay una compañera que no está aquí hoy, pero se está trabajando. Ya estamos en la red de asamblea, ellos están compartiendo nuestra información, ella está trabajando como enlace y las personas que están en el grupo organizacional tienen acceso absolutamente a toda la información, a todo lo que se hace, entonces todo lo que se postea en la página pasa por votación de WhatsApp primero, porque si ustedes hoy quieren mostrarles información, nosotros no nos vamos a poner con esa información. Pero todo el que quiera ser parte del grupo organizacional es más que bienvenido. Sí, en las escuelas es la clave. Ustedes me llevan, en mi escuela tiene 400 míticos de estudiantes, se le pega una entrada de retas cada niño, ya le llega 400 míticos de edad. Sé que no hay que estar caminando y confeteando, pero también sí se puede dejarlo con eso, al lado de las ATH, sino más que vicino. 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 ¿Qué es el número que decimos en la escuela? Bueno, en la escuela elemental lo pegamos en las paredes, no sé si no obtuvo la oportunidad de verlo, pegamos cuatro flyers en las paredes del elemental, llevamos a la escuela superior, llevamos los flyers y les repartimos a la facultad. Nos faltó la intermedia y nos faltó otro. Pero ahora tenemos aquí para el elemental, tenemos para el troje, tenemos para la vocacional, de bajando, de tejer y bajando, o sea que tenemos más personas que nos puedan ayudar de decir, pues mira, tú te vas a encargar de la escuela superior. Así que bienvenido, si nos ayudas con eso sería fabuloso. Sí. Pues los medios de comunicación, los que quieran tomar parte del equipo de trabajo, se van a incorporar en el WhatsApp, dentro de 24, 48 horas nos quedan dando la oportunidad para incorporarlo. Y para el resto del público estamos en Twitter y en Facebook. Facebook es Asamblea de Pueblo 1 y en Twitter es Asamblea de Pueblo 1. Al revés, esto era al revés, Twitter Asamblea de Pueblo 1, Facebook Asamblea de Pueblo 1. Facebook también. Yo les quería sugerir que lo querían hacer, porque como hay en tantas asambleas que cada uno que responde al municipio, es fácil, yo creo que es más fácil como identificar o darle seguimiento cuando hay identificación al municipio. Esa es buena, la vamos, yo creo que la deberíamos dejar abierta un poquito más, porque teníamos la visión de darle el espacio a Fajardo, a Bieta y Capitán de la serie. Y a la plena, y a la plena, y a la guau. Sí. Sí, lo ponemos el apellido. De hecho, de hecho, consideramos ponerle sureste. Para cumplir la fecha de Pueblo 1, pero queríamos ver, tan pronto tengamos más personas, queremos que incluso el nombre salga de la asamblea. ¿Cómo le incluir este? ¿Aquí se me hizo todo lo que hay en la asamblea para cumplir la asamblea de Pueblo? Se me hizo la asamblea de Pueblo 1, pero lo traemos en la asamblea de Pueblo 1. Pero lo traemos en la asamblea de Pueblo 1, pero lo traemos en la asamblea de Pueblo 1. Es una publicitivocación que nos trae, 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 que nos trae. Ya terminé con mi interlocción. Por favor, para los que no me conocen. Estamos ya aquí en mi futuro. Yo a cinco. Yo soy Manuel, yo soy el mismo presidente de la PRODEC. Yo soy arquitecto y estudié diseño urbano. Y he estado llegando con estos asuntos de antes en mucho tiempo. La solución que ustedes tienen ahora mismo, yo creo que es la correcta. O sea, la solución tiene que venir de las comunidades. Sabemos que no va a venir de arriba. Sabemos que eso no va a pasar. Las soluciones tienen que venir de las comunidades. Así que yo, por eso ahora los felicito. Esta es la forma correcta de hacer las cosas. Y la norma es que va a salir más. Nosotros en la PRODEC, venimos hace 15 años regando con esto. Hemos logrado, después de todo eso, la gente difícil. Y hemos hecho un montón de actividades que son las mismas que ustedes supieren. Por ejemplo, en octubre, 18, tenemos otra noche de película. Cuando nosotros estamos hablando de la noche de película, todos los terceros vienen de mes. Y entonces, se tratan temas ecológicos. No se trata de la semana. La última película fue la represión de suicidio. ¿Verdad? Porque realmente represión de suicidio. Pero la próxima que viene es de los arrecifes. La idea es que nosotros todos nos destranquemos los unos a los otros. Porque ya tenemos todas las soluciones entre nosotros. Me levanté, por ejemplo, que me están comiendo los unos. Bueno, bébete. Vamos a empezar de irnos. Primeramente, darle las gracias a todos por estar aquí. Por tener un compromiso con sus pueblos y con Puerto Rico. ¿Verdad? Porque lo que estamos aquí es porque tenemos un compromiso. Con nuestro pueblo y con nuestro país. Gracias. Y exhortarnos que para la próxima reunión, ustedes se hagan el compromiso de invitar una persona como mínimo. Para llegar aquí, se puede identificar en su comunidad, tanto de trabajo como de residencia, un líder que pueda venir y ayudarnos en todos estos temas que hemos planteado. También lo puede invitar. Si usted cree que no tiene personas que invitar, solo escucha a la gente. Cuando usted escuche a alguien quejándose de una situación que tiene en su comunidad o en Puerto Rico, estoy seguro que vas a escuchar mucho, ahí aprovecha y le dice, ¿verdad? Pero es que tú tienes la oportunidad, no la dejes pasar. O sea, estamos aquí en instalarlo. Y que quede claro que no es nada político. Que eso es lo que la gente teme, ¿verdad? Siempre. Así es que, para nosotras, que hemos sido las que hemos tenido la iniciativa, ¿verdad? Gracias a este grupo de personas que nos han transformado en esto, pues, les quiero decir que nos sentimos más que satisfechos del grupo que ha llegado aquí. Nos sentimos más que contentos. Nos sentimos comprometidos, ¿verdad? Nos sentimos más con lo que aquí se planteó y esperamos poder lograr nuestros objetivos. Eso es lo importante. ¿Ok? Así es que, buenas noches. Buenas noches. Para los que quieran que matan, les salimos también.